partida, la largada es pareja, super guapa, salta a la punta, ya sufre contratiempo, le llego a Lady York y se queda última hora, Lady, super guapa, toma la punta, Greta va al segundo le llego a Expedicionaria, ataca ahora por la parte exterior, se coloca en el tercero, Ontara corre cuarta en el quinto Samblers, luego Sakichima y Lady York se quedó en el último lugar le llego a Expedicionaria por la parte exterior de la cancha, fuerza el tren y viene a la punta entre tanto Greta queda en el segundo, super guapa, en el tercero, Ontara en el cuarto Expedicionaria saca un cuerpo, en el segundo quedó Greta, super guapa, tercera Ontara mejora para el cuarto, en el quinto Samblers, luego lo está haciendo por la parte interior Sakichima Lady York sigue última, Expedicionaria con dos cuerpos en la punta, en 22-2 los primeros 400 metros entran en la recta final, Expedicionaria toma ventaja de 3-4 cuerpos Greta en el segundo, Lady York vuela por la parte exterior de la cancha la yegua Expedicionaria domina en 46 para 800 Lady York atropella por fuera, pasó al segundo, se viene contra Expedicionaria pero esta trae mucha ventaja y va a mantener su invicto viene galopando la yegua Expedicionaria, muy fácil, ganó Expedicionaria Lady York segunda, pagará 72 a ganador, tercera Sakichima en el cuarto Samblers, el quinto lugar para la yegua y Greta, luego Ontara, última super guapa